Ya, si, la plebe, rimadores crónicos, BCP, ULK, original conexión, Rosario, Buenos Aires, para toda la Argentina, ya, ya, ya Ya me flayaste guacho, me cebaste, hablaste, te descarnaste, mucha mierda me tiraste y te agrandaste Hipócrita, no sos MC de mi talla, hipócrita, no eres digno de batalla, así que calla Trampasaste la muralla y despertaste mi alma mater de guerrero, que pelea contra las bestias como Jimena en la batalla Yo tengo el poder, con poder y precisión, mi narración entra en acción, mis palabras en tu mente Causaron confusión, otra sesión, hijo de puta, a la mierda con tu crítica, tu poesía científica No te identifica, trafica falsas rimas, tu alma de mierda mística Y decís que mi mensaje ya no me ensaje cuando lo entiema, que a mí la lírica, a ver si especificas Rapero fracasado, que sueña llegar a la cima, ya tuyo 57 rimas, me la paso por mi escroto Traga mi choto, saca una foto, y después contame puta como te ha quedado el orto Y actitudes erróneas, tomaron ignorantes que se creen llamar raperos Fue pedo, eso es lo que veo, ya pasaron muchos años y la evolución No toco a tu puerta, hipócrita, despierta, abre los ojos, mira hacia arriba, que es lo que ves Así estoy yo, como siempre, cerrado de la jeta, has dado un paso en falso y te ha caído mil peldaños Yo soy la oveja negra del rebaño, sigo dando clases como antaño Rimas de gran tamaño, te han hecho daño hijo de puta y puse rima justa La breve colección, rimadores crónicos, recorriendo rutas Comienza la profecía en lo más exacto, es mierda tu recado La voz enardecida en lo propuesto, las manos en alto Con poesía marco, trayectoria de años, aquí me encuentro en la cima y por nada me bajo Que descomunal, mira donde llegamos, hipócrita ya calla, no es esta tu batalla Encendiste mi mecha y las cosas ya no puedes remediarlas El mercenario contraataca, no sentencia mata, pero que grata se vuelve mi respuesta Para aquel que esconde la mano después de tirar la piedra Hablas tanto de mi banda, pues que mierda te molesta Te olvidas de aquellas veces que tocaste gracias a esta Luchas por la cultura, pero solo hablas al pedo Ya que nunca hiciste nada, te aportará el movimiento Te hace llamar MC, y eso me causa gracia Hablas de tu bandita y son el clan de la desgracia Raperos fracasados, del cual no son consciente El palo se viene duro, y sabes que es inminente MC que está presente, al pie de tu batalla Escudo al puterío, que tus palabras largan Pero me paso la vida, innovando el camino Y al fin de tu intento, falta de profesionalismo Le falto para MCs, raperito estereotipo En esto no hay competición, sabes Ya es hora que despiertes, inconsciente de ese sueño Hablas tras mis espaldas sin tener conocimientos Soy libre como el viento para darte niñas de concreto Soy precavido, mi rap nunca muere, te sorprende Se mantiene vivo, corrosivo, sigue con vida nativo Lo digo en forma simultánea, para MCs De boca garaña, mi estilo daña, empaña El tuyo dice puras patrañas ¿Qué pasa? ¿Sufres de migraña? Hijo de puta, te enredas en tu propia telaraña No notas que el hip hop sobresale de nuestras venas Que era un contra del sistema En ti dejo mis secuelas ¿Te duele sentir la fuerza de nuestros coros? Es que es un pura adrenalina pura de nuestros poros Ya los años han pasado y se ven que muchos han hablado de nosotros Y para mi eso no es nada raro La vida me ha enseñado, dotado, brindado, preparado Para ir fuerte contra ti Y tu sucio descaro, encillado No tiene límites para decirte que no tienes preparo Raperito rebuscado, busca otra estrategia Pues me has encontrado El señor del lado oscuro demostrando Poniendo los puntos necesarios para los desubicados Una vez más sobre el puto escenario Guarda estas palabras con las en tu diccionario Es la ULK, las veces pensy Vienen derrocando en tu puta cara No me importa tu look Ni tu ropita, Reebok, Dunlop, ni Sean LeCook Solo que puedas hacerlo en un loop Que puedas hacer beatbox, flops, rooftop, bomba, spin y top rock Menos me importa tu pinta si no pintas A una persona no le hace distinta la etiqueta Sino lo que canta, tá Porque para cáscaras está la fruta Y para máscaras tu crew de putas Gangstas no me asustan con sus caretas Si totalen la pista no dan ni una vuelta Ahí es la posta Apestan esas putrefactas ratas hipócritas Que me irritan cuando dictan falsas cintas, tá Porque el aspecto no es ningún elemento de este movimiento Sino preguntarle al bote, a los zapatos, al micro y a los platos Todos aptos del mérito de poseer respeto Desde remotos tiempos pretéritos hasta futuros imperfectos Es el efecto de tenerle afecto al dialecto Y de no ser afectado por efectos mínimos del aspecto Cuando lo concreto es el respeto Atento a lo que digo Lo básico son los códigos Lo clásico que estemos jodidos Pero quien lucha no está perdido Quien tiene al hip hop no está perdido Quien tiene a su dios no está perdido Quemadores crónicos y la plebe están unidos Yo Queridos oyentes Salgan de esa historia con gloria hasta fobia Les dice que gocen del roce que causan con esa vida virtual Si es posible podrían pedirle respeto a lo que es natural En este ramal Solo escucho mucho bamba, mucho bla, bla Porque mejor no se callan De una buena vez se actúan Ya que cuatro elementos hay en esta cultura ¿No ven? No creo que puedan Si al ciber se enredan Escuchando un listado de temas Que jamás saldrá de esa cibernética cueva Son más toy que los muñecos fallados del ego Y se le caen las transpiraciones Porque el sol los está penetrando Los está derritiendo Me pregunto y no entiendo ¿De qué es verdad? Si ver sudor es mentira Pero seguro que mejor se valore Cuando los primadores crónicos Los cuatro plebeños La camiseta transpiran Largando la ira Viviendo la vida real No creo que sea casual Que a estos seis luchadores Los sintonicen en un tan evolucionado dial Capaz que a ustedes no les llegó Porque de tanto hablar del alter ego Se quedaron en las casas de sus abuelos Jugando a fuego de ludo Y luego crecieron Pensando en llegar a Hollywood Con armas de Sevilla Basta de rimar películas de pistoleros Y escriban cosas coherentes sobre la pista ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!